La rumba apenas comienza, la rumba nunca se termina, dale agarra la botella y sube la palilla, date un cho pa' que te encienda, la música es el hostil, olvídate de los problemas y vamos a gozar la vida, que hoy se bebe, oh ve, oh ve, oh ve, oh ve, que hoy se bebe, oh ve, oh ve, oh ve, oh ve, oh ve, oh ve. Yo tengo la locura subida, dile tu hermana, tu prima, tu tía, estamos la fiesta acabando, donde las mujeres tienen cara de fresa y culo de mango, sigue gozando, sigue bailando, sigue brincando, sigue chichando y cuando la cojo lo único que dice, ay papi, sigue armando, sigo pa'lante, sigo andando, sigo la lucha, sigo logrando, parruco y pipú, aquí no hay sé por qué. Hoy se bebe, oh ve, 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 rrrrrr. Date un show pa' que te encienda, la música te motiva, olvídate de los problemas y vamo' a gozarnos la vida. Y que hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Y que hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Y que hoy se bebe. Ando suelto sin vacunar, demostraba que me voy a mojar la boca. Esa mujer está dura, está buena, está bella, está linda, está rica, está loca, dale socia, así me gusta, rosa. Baila soca, salsa, merengue, lambada y la empanada con la boca. Opa, qué clase de nota, flaca o bota, dale que sobra. Farruko y Pipo, aquí no hay C, ¿por qué? Hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Hoy se bebe, hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Farruko y Pipo. Y hoy se bebe. La rumba apenas comienza, el alcohol nunca se termina. Dale, agarra la botella y sube la mano pa' arriba. Date un cho pa' que te encienda, la música te mocha. Olvídate de los problemas y vamos a gozarnos la vida. Y hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Hoy se bebe, oh-eh, 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 oh-eh. Farruko y Pipo. Y hoy se bebe. Sube la mano pa' arriba, dale grita, que hoy se bebe. Dale, se para rumbear con todos ustedes. Dale, mueve, no te quedes. La tu choco no te atreve. Mañana hay que trabajar, pero hoy se bebe. Oh-eh, 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 oh-eh. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Oh-eh, 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 oh-eh. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Oh-eh, 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 oh-eh. Y más me muere un alcohólico famoso. Oh-eh, 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 oh-eh. Dale, goza. Por qué se bebe. This is Dale, The Album.